Soy yo otra vez, ¿qué estás haciendo? Ha pasado el tiempo, no te veo saliendo Quería saber si estás con alguien O si fue el momento de estar escribiendo Y amándote todo el día que la alcancía Mi cabeza se llenó con toda tu fotografía Con recuerdos de lo que hacíamos en la noche fría Tu cuerpo está hirviendo aunque afuera llovía Cuando estoy contigo, uh la la, el tiempo se detiene Nos paramos el reloj como tuyo, dime quién es Si te viene y no te va, uh la la, dime si viene Tú pa' mí eres tentación, todas las ganas se mantienen Ula la la, el tiempo se detiene Nos paramos el reloj como tuyo, dime quién es Si te viene y no te va, uh la la, dime si viene Tú pa' mí eres tentación, todas las ganas se mantienen Ula, ula la, pienso cuando no está Mi mente mantiene una incógnita Sin ti yo siento que soy la mitad Ginebra sin el agua tónica No, no está, está, está Se queda vacío, toser se hace, convierte en mi enfermedad Intento con otra lo que hice contigo pero no le da A veces cierro los ojos pa' verte en la oscuridad A ver si un día se da Un día de estos si llamo esto Si quieres soy tu voluntario, a ti dispuesto Aunque sé que te buscan varios, yo tengo el puesto Que no vengan con comentarios sobre lo nuestro Cuando estoy contigo, uh la la, el tiempo se detiene Juntos paramos el reloj como tuyo, dime quién es Si te viene y no te va, uh la la, dime si viene Tú pa' mí eres tentación, todas las ganas se mantienen Si estoy contigo, uh la la, el tiempo se detiene Juntos paramos el reloj como tuyo, dime quién es Si te viene y no te va, uh la la, dime si viene Tú pa' mí eres tentación, todas las ganas se mantienen ¿Qué vamos a hacer? Estoy afuera con la luz prendida Dime si tú quieres o son cosas mías Si probamos y se vuelve una fantasía La verdad, si yo fuera, tú saldrías Manuel, no te va pas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!